Gracias a Pablo Producciones Internacional Unidos en un solo sentimiento Dulzorita de talla caja Y Wilfredo de la Peña Los más exitosos del Santiago Dices que me quieres, dices que me amas Mentiroso, traicionero Dices que me quieres, dices que me amas Mentiroso, traicionero Pero sin embargo me engañamos Como el alacina de la costa Pero sin embargo me engañamos Como el alacina de la costa Ay, santiaguera, malpensada Celosa, remigunda Escucha Porque eres cerca Porque eres tonta Tú no sabes valorarte Porque eres cerca Porque eres tonta Tú no sabes valorarte Tonta llega Ya comprende Lo mucho que yo te amo Tonta llega Ya comprende Lo mucho que yo te amo Y todavía dices que me amas Pero sin embargo Estás con ella Escucha bien Esto es para ti Canta Dulzurita La mami del Santiago Mami Allá por la tarde yo me he visto Como el alacina de la costa Allá por la tarde yo me he visto Como el alacina de la costa Mira que bonito Te abrazaba Como nunca me abrazaba Mira que bonito Te besaba Como nunca me besaba Y ahora ¿Qué me vas a decir? Mentiroso Como baila Como Gozamari Y Neri Guamán Flores Eso, eso, eso Y vámonos a Guaitará Churcaupa Castro Este besito que le he dado Solo para consolarlo Este abrazo que le he dado Era para consolarlo Porque su esposo no le daba Su semana a la vecina Porque su esposo no le daba Ni su gusto ni pal gasto Escuchaste, santiaguera Yo soy buena gente Buena gente, ¿no? Marioso, santiaguero Amorcito No te pongas así Tú sabes que te quiero mucho Es que siempre me mientes Basta ya de excursiones Mejor será que abistemos Yo te quiero, tú me amas Para nunca separarnos Yo no me quiero separar de ti Yo también Entonces, ¿por qué no bailamos? ¿Bailamos? Sí, bailemos ¡Eso! Esteban Américo Y Moisés Y Moisés Así bailan Así gozan Y Moisés ¡No! Acom By